Escribas Y los escribas Ya los mencioné la es pasada Pero vale la pena volverlos a mencionar Porque son parte, como vemos Los fariseos y los escribas iban y le preguntaban Cosas al Señor, se unían Y a veces iban con los herodianos, así como hemos podido ver La diferencia que hay ahí Pero que pasa con estos escribas Escriba, el término es Esto por eso ya lo hemos hablado antes Gra, Gra Mateus Escriba, Gra Mateus Y eso se podría decir también que es un secretario Pero hay muchas de estas cosas Vamos a ver, vamos a ver Vamos a leer las Antigüedades en el 12 En Antigüedades 12 Dice lo siguiente acerca de esta gente Antigüedades 12 12 12, 3 4, 52 de vuelta, parece que lo leímos de vuelta Pero vamos a ver 12 y 3 Y dice Es largo este 3 Es larguísimo Bueno Bajo el reglado de Asia En Asia de Antioaco el Grande Tanto los judíos como los que habitaban en Celesiria Sufrieron muchas penalidades Estaban en guerra aquel con Ptolomeo Filepator Y su hijo de nombre Epifanes Aconteció que tanto Si triunfaba Como Como si era vencido Se encontrarían En las mismas condiciones desastrosas Semejantes A una nave maltratada Por la tempestad Por ambos lados Estaban colocados Con iguales posibilidades Entre el éxito de Antioco Y la adversidad de su fortuna Una vez vencido Ptolomeo Antioco ocupó Judea Muerto Filopator Su hijo envió Un gran ejército Cuyo jefe Era Scopas Contra los habitantes Antioco Contra los habitantes Antioco De la Celesiria Copó mucho la ciudad Y sometió a nuestro pueblo No mucho después Antioco venció a Scopas De las fuentes del Jordán Y aniquiló a gran parte De sus tropas Luego Antioco Se apoderó de las ciudades De la Celesiria Celesiria Que habían caído Bajo el poder de Scopas Y también de Samaria Los judíos Se entregaron Espontáneamente Lo emitieron en la ciudad Lo suministraron Todo lo necesario para él Y sus elefantes Y lo ayudaron eficazmente En lucha contra la guarnición Que dejara Scopas En la fortaleza de Jerusalén Por esto Juzgando a Antioco Que merecía ser recompensado La buena voluntad De los judíos Hacia él Escribió cartas A su capitán y amigo Refiriéndose A los grandes servicios Que le habían prestado Los judíos E indicando los presentes Con los que Le había decidido recompensarlos Agregaré una copia Para Pero primero Quiero citar Lo que dice Polivio De Megalopoli En confirmación De mis palabras En el escrito Decimosexto De su historia se lee Scopas Jefe de los ejércitos De Ptolomeo Dirigiéndose Hacia las regiones superiores Durante el invierno Sometió a los judíos También en el mismo libro Refiere Vencidos copas Por Antioco Este se apoderó De Batanea Samaria Avila y Gadara Poco después Se le sometieron Los judíos Que habitaban Cerca del templo Llamado Llamado Jerusalén Mucho hay que decir Sobre esto Especialmente Por la celebridad Del templo Lo que haremos En otra oportunidad Esto es lo que dice Polivio En su historia Volvamos a lo que Estaba explicando Luego de copiar La carta de Antioco La carta de Antioco A Ptolomeo Salud Puesto que los sabios Así Puesto que los judíos Así que Así que penetramos Dentro de sus límites Nos manifestaron Subaron un ta Y nos recibieron Espléndidamente Dentro de su ciudad No salieron a recibir Nos salieron a recibir Con su senado Una vez más Esto es exactamente Lo que Pablo Está diciendo En 2 Tessalonicenses En 1 Tessalonicenses Acerca de la segunda venida Así como Nosotros nos Encontraremos con el señor Cuando él venga Esto es lo que Pablo Está hablando Una vez más Estamos viendo De que esto ¿Por qué es que Entra y va Y toda la gente Dice Porque están leyendo Josefo Entonces Ya aquí Ya lo vimos una vez Y la estoy viendo De nuevo De que Esta práctica De que viene un rey Y uno sale A encontrarse con él Lo estamos viendo De vuelta aquí Nos salieron a recibir Con su senado Y nos provieron Abundantemente todo Para nosotros Y nuestros soldados Nos prestaron Su ayuda Para eliminar A la guarnición De Egipcia Establecida en la Ciudadela Por todo esto Nos ha parecido Conveniente Recompensarlos Reconstruyendo su ciudad Arruinada por los azares Propios de la guerra Y repoblaría Haciendo reingresar A los ciudadanos dispersos Y ante todo Decretamos Proberlo Perteneciente a la religión Sumistrándole los animales Necesarios Para ser sacrificados Así como vino Aceite Incienso Para Para Por valor De 20.000 dracmas Y para Artabas Y para Artabas sagradas De flor de harina De trigo Según la costumbre De la religión 1.400 Medimos de trigo Y 375 Medimos de sal Quiero que todo esto Se les entregue De acuerdo con los ordenados Que se reponga el templo Los pórticos Y cualquier otra parte Que convenga Arreglar Utilícese para ello Material de Judea De otras regiones Y de Líbano Y no se les imponga Ningún tributo Por ello Lo mismo digo De lo referente Al envejecimiento Del templo Que los hombres De esta raza Vivan de acuerdo Con sus leyes paternas Y el senado Los sacerdotes Los escribas Del templo Y los cartuarios Sagrados Se han exceptuado De los impuestos Que les tocara Por la cabeza Del impuesto De la corona Y de los tributos Aquí estamos O sea Donde estaban Donde tenían su base Los escribas En el templo Por lo visto Ahí donde ellos estaban Esto es importante O sea Y es por edicto real Que les dan todo eso Son de la élite Pero Quisiera también Mencionar esto A Benzira Ya con esto Voy a tener que Share screen Vamos a ver aquí Vamos a leer un poquito Vamos a seguir leyendo Por eso le he ido Estamos leyendo Las fuentes primarias No estamos Inventándonos nada Share screen Aquí está Ok Estamos en eclesiástico Que sería Benzira Que yo puse aquí Benzira Eclesiástico 3824 Al 3911 Vamos a leer La sabiduría Del literato Y aquí Este literato Es el ¿Cómo se llama? Es el escriba Vamos a Crece Con sus tiempos libres El que tiene pocas ocupaciones Puede hacerse sabio No puede hacerse sabio Quien pasa su tiempo arando Quien pone su orgullo En manejar bien La guijada Quien no hace más Que dirigir los bueyes Y solamente se ocupa del ganado Esto lo hablamos ya la pasada Y se desvela por arreglar El establo Y toda su preocupación Es trazar los surcos Otro tanto Hay que decir De todo obrero y artesano Que trabaja de noche Lo mismo que de día Que talla relieves Para sellos Y constantemente Cambia los diseños Se esfuerza por Representar el vivo Al vivo las imágenes Y se desvela Para terminar su trabajo Así también El herrero Sentado junto al yunque Concentrado En entregar el hierro En trabajar el hierro El humo y el fuego Le resecan la piel Mientras lucha Con el calor De la fragua El ruido del martillo Resuena siempre En sus oídos Tiene sus ojos fijos En el modelo En el modelo Que copia Se esfuerza Se esfuerza por Terminar su trabajo Y se desvela Por darle los toques Finales Lo mismo es el que Trabaja el barro Que hace girar El torno Con los pies Siempre concentrado En su trabajo Y esforzándose Por hacer la cantidad Fijada Moldea el barro Con las manos Y con los pies Lo ablanda Se esfuerza Por terminar El barnizado Y se desvela Para dejar limpio El horno Todos ellos son obreros Que trabajan con sus manos Y cada uno En su oficio Es un experto Sin ellos No sería posible La vida en sociedad Nadie viviría Ni nadie viajaría Sin embargo Nadie los invitaría A gobernar el pueblo Ni descoyan En la asamblea No forman parte De ningún tribunal No entienden De asuntos de justicia No demuestran Instrucciones Ni capacidad Para juzgar Ni entienden Los proverbios Pero ellos contribuyen A la estabilidad Del mundo Ocupándose En su trabajo De artesanos Y esto es bien importante Porque Solo porque alguien No sea intelectual No por ello Lo tenemos que Desechar O ¿Cómo se diría? Discriminar Cada quien tiene Por eso les digo Yo he estudiado Ciertas cosas Yo no me voy a meter A hablar Yo estoy de teología Pero yo he hecho Esto he hecho Mi expertise Ya no me voy a poner A hablar acerca De cosas que yo no he estudiado Y eso es lo que dice Gary Chowren Y lo que he dicho yo Y cuando le dijo Gary Chowren Yo me degre Porque lo mismo digo yo Si alguien me pregunta algo Yo no sé Yo no sé No he estudiado eso Me da unos tantos días O unas cuantas semanas Quizás para estudiar Porque estoy ocupado En otra cosa Bueno ¿Qué distinto es el que se dedica Por completo a estudiar La ley del altísimo? A investigar la seguridad La seguridad de todos los antiguos Y ocuparse de los antiguos Y ocuparse de las profecías Miren Miren que es esto Miren que es esto Por eso cuando La Biblia habla acerca De el aventurado El varón Que medita día y noche En la escritura Cuando escribió eso David No toda la gente Tenía escritura No toda la gente la tenía No toda la gente Tenía el Pentateuco Tenían que ir al templo A oír Las enseñanzas O sea Ahí está hablando Alguien de que tiene dinero Alguien que puede estar ahí Bueno pues sí Todo distinto es el que se dedica Por completo a estudiar La ley del altísimo A investigar la seguridad De todos los antiguos Y ocuparse de las profecías Todos los antiguos De todos los que han hablado antes Estudia Lo que ha dicho Los hombres famosos E investiga los dichos Más complicados Busca el sentido Oculto de los proverbios Y la solución De las preguntas más difíciles Presta servicio A los hombres importantes Y se le ve En campaña De los gobernantes Viaja a países extranjeros Me dice Es cierto Gusto González Entiray Toda esta gente Viaja por todos lados Es lo mismo O sea que siempre ha pasado esto Presta servicio A los hombres importantes Y se le ve En la compañía De los gobernantes Y experimenta Lo bueno y lo malo De los hombres Se empeña desde temprano Por la mañana En buscar al altísimo Al señor que lo creó Hace oración Delante de él Y le pide perdón Por sus pecados Perdón de pecados Sin sacrificio Este es el tema Que está saliendo Y saliendo ahora Si están fijando Lo estoy sacando yo también Bastante Lo hago reducir Si el señor poderoso Lo quiere Se generará de inteligencia Las palabras sabias Caerán como lluvia De su boca Y alabará al señor En la oración Dará consejos acertados Y prudentes Y se ocupará De investigar Los misterios de Dios Iluminará a otros Con su doctrina Y enseñanza Y se sentirá orgulloso De la ley De la alianza del señor Y aquí está Lo que es Pacto diría yo Pero bueno Muchos alabarán Su inteligencia Y no la olvidarán jamás Su recuerdo No se obrará Y su nombre Vivirá por todas las edades Las naciones Hablarán de su sabiduría Y la comunidad Cantará sus alabanzas Mientras viva Será más famoso Que otros mil Y cuando muera Eso le bastará Entonces tal Dios habla hoy Eso es lo que Es el concepto De lo que es Un gramatus Gramateus Un escriba Una persona Que se da de completo Al estudio de la palabra Que no deja Y se recuerda Lo que Pablo le dice A Timoteo Que le dice Pablo A Timoteo Que se concentre En la palabra Lo mismo Lo mismo le dice Pablo a Timoteo Donde está Dice Enseñales buenas cosas Pero nada tengas que ver Dice Al señalar estas cosas A los hermanos Serás un buen Ministro en Cristo Jesús Nutrido con las palabras De la fe Y de la buena doctrina Que ha seguido Pero nada tengas que ver Con las fábulas profanas Propias de viejas Pablo era machista Más bien Disciplina de ti mismo Para la vida Porque yo Y esto no quiere decir Que yo sea progresista Hermanos Pero mi experiencia En los últimos años Que los hombres crean Tanto más problemas De chambres O de chismes En la iglesia Que las mujeres Que aquí Pablo está hablando Más bien Disciplínate a ti mismo Para la piedad ¿Qué es lo que les dije yo? Al leer Al disciplinarse Uno va aprendiendo Uno va aprendiendo Uno se va ejercitando En la piedad No nace No nace sabiendo Porque el ejercicio físico Aprovecha poco Pero la piedad Es provechosa Para todo Pues tiene promesa Para la vida presente Y también para la futura La palabra fiel Es esta Y digna de ser aceptada Por todo Por eso trabajamos Y nos esforzamos Porque hemos puesto Nuestra esperanza En el Dios vivo Que es el sabor De todos los hombres Todos ¿Qué quiere decir Todos aquí? Aquí está Porque todos pecaron O sea que nadie Era pecado Bueno Que todos pecaron Estamos de acuerdo Pero también dice La Biblia Que todos los hombres Todos en uno Y no todos en otro Ese es el problema De Calvinista Eso manda y enseña Bueno Ahí está Y ocúpate Que le dice Que ocúpate Ocúpate en la escritura Le dice también Pablo Ocúpate Quiero ver Quiero ver Ocúpate No sé si En cuanto En cuanto Entre tanto que llegó 4.13 Ocúpate en la lectura De las escrituras La exerciación Y la enseñanza O sea No tenemos que ocupar en eso Pablo está Pablo es judío Sabe de vencida Él simplemente está repitiendo Las cosas que está Que están pasando ahí Que está viendo ¿Qué es lo que está pasando?